Las historias de los intentos de adaptar Doom son muchas. Encontramos un patrón interesante. La búsqueda de un director con una visión. Baby Lin, maestro del cine épico. Ridley Scott, maestro de la ciencia ficción. Khodorovsky, autor totalmente loco. Y finalmente, David Lynch, un cineasta que navegaba entre el cine más experimental y que también había demostrado una capacidad para hacer un drama como El Hombre Elefante. David Lynch tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares. Para evitar un presupuesto mayor, la película fue filmada en los estudios Churbusco, en México. Para David Lynch, filmar fuera de los Estados Unidos fue un gran alivio, para estar lejos de los productores. Sin embargo, la producción era muy problemática. Lynch tenía la intención de solo adaptar la primera mitad del libro. Sin embargo, fue obligado a condensar una historia completa en una sola película. Curiosamente, existe una versión extendida en la cual Lynch firmó con el pseudónimo de Alan Smith, nombre que otros cineastas han utilizado para renegar de su obra. La película estaba condenada al fracaso mucho antes de que se estrenara. Recaudó 30 millones de dólares, ni siquiera pudo recuperar su presupuesto, que eran 40. La película es mala, aunque hay algunos elementos muy cercanos a Lynch. La versión de Doom de 1984 es un proyecto muy ambicioso. Hay que destacar sus efectos especiales y diseños de producción, que para su época eran de primer nivel, incluso las décadas siguientes. En 1991 se estrenó una película mexicana titulada Dos nacos en el planeta de las mujeres, cine de ficheras con ciencia ficción. No hay mucho de lo que se pueda hablar de la trama. El mismo título de la película resume la historia. Lo curioso aquí es que la película contiene decorados de primer nivel a pesar de su bajo presupuesto. Un diseño de producción irónicamente hecho por un nominado al Oscar por 2001, Una Odisea del Espacio, Anthony Masters. La película fue dirigida por El Caballo Rojas. Utilizó el material que la película de Doom había dejado en los estudios Churubusco, lo cual es una anécdota extraña y divertida de la historia del cine mexicano.